Los puchitos que quieren ser políticos, pero fueron derrotados por la bota sandinista, siguen insistiendo e insistiendo en adelantar las elecciones. De que se van, se van, ríndanse, vamos ganando y un sinnúmero de locuritas que ellos mismos han inventado. Entre su tanta locura está la supuesta unidad que están construyendo para derrotar al frente sandinista. Pero la verdad es que solo vemos pleitos. Ni los partidos y movimientos que políticamente sí son oposición avalan esta supuesta unidad. Si no me creen, miren esta cara de preocupación. ¿Por qué esas caras tan largas, muchachos? ¿Acaso el tío Sándole está pasando a su pago? Bueno, no creo que sea por eso, sino por las declaraciones que dio Chabelo. Digo, digo, perdón, Francisco Aguirre es a casa. Donde les dice que lo único que han hecho es subestimar al comandante Daniel y al frente. Yo pienso, Michelle, que hay un cierto desencanto, por lo menos aquí en Washington, se dieron cuenta que no estaba maduro todavía la situación política en Nicaragua como para que Daniel Ortega se rindiese. Subestimaron la capacidad de aguante de Daniel Ortega. Yo entiendo que en una reunión se le dijo a la oposición no aspiren a que se adelanten las elecciones porque las van a perder. Ahora entienden por qué los acéfalos de la Alianza están tan tristes. Para que no digan que esto es un invento nuestro o de Chabelo, analicemos con mejor detalle las encuestas de MIR Consultores. Los números hablan por sí solos y muestran un panorama nada alentador para la oposición, ya que en las últimas encuestas el Frente Sandinista, Liberación Nacional y el Gobierno tienen un apoyo popular por encima de estos grupitos pseudo-opositores. También esta encuesta indica que un 68% de los nicaragüenses están de acuerdo que las reformas electorales deben de ser entre el gobierno y los partidos políticos y no la Alianza Cínica. Y un 87.4% están de acuerdo con los tranquetes de la muerte, patrocinados por la Alianza Cínica. Esto y entre otras cosas hace que la Alianza Cínica se retuerzan como babosas. No pudieron. Ni podrán. Ni podrán. Ni podrán. Ni podrán.